saludos amigos soy rudy gamaliel de rg estudios guatemala nos encontramos una vez más trabajando una nueva canción cover para el rancherito esta canción se llama tú con él ya vamos a empezar a trabajar algo inédito para él así que acompáñenme en esta producción ron chelito como en un leal te escribo una vez más no sé si mande la carta o la vuelva a romper cariño te empiezo a extrañar y tú si no estás conmigo con quién estarás eres mi castigo duele tanto imaginar que estés con él muy tranquila encerrada en el lugar comiendo pastel por qué harás mi retrato no me quieres ver con él como fruta servida en el plato manzana con miel él disfruta en su rato el sabor de tu piel tú con él significa que disfruten su rato que yo soy un perdedor Dios mío no me puedo explicar me da a las dos y a las cuatro a las cinco a las seis que eres eres mi castigo duele tanto imaginar que estés con él muy tranquila encerrada en el cuarto comiendo pastel porque harás mi retrato No me quieres ver, con él, como fruta servida en el plato manzana, con él, él disfruta en sus ratos, el sabor de tu piel, con él. Muy tranquila, encerrada en el cuarto, tu miel topaste, voltearás mi retrato, tú me quieres ver. Tú, 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 tú con él, no, no me quieres ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!